Este tipo de rampas le gusta, que son explosivas, viene el ataque, el ataque de Christopher Froome y le puede salir a la espalda a lo mejor, si tiene piernas, Esteban Chávez. Ahí está, tiene piernas, ahí lo tiene, no lo ha soltado en ningún momento. Tranquila, hay que ponerle fe a este asunto y ahí está el colombiano, siente, no lo ha podido sacar nunca, le llevábamos ocho días y ha enviado tres latigazos y nunca lo ha podido soltar. Y ojo con él, canadiense se está quedando un poquito, pero puede mejorar mucho en la general, al final comenzó de décimo y le está sacando la casilla a Adam Jace, a Fabio Aru, a Jeksy Bull y también a David de la Cruz, podría ser quinto en la general. Ahí está David de la Cruz subiendo, venía Miguel Ángel López a las espaldas de Fabio Aru, que se ha quedado un poquito cortado, vemos aquí a Nicola Roche, se nos queda el corredor Irlandés y desafortunadamente puede ser que hoy rompa la armonía del podio. Ataque de Masca, van por los últimos cuatrocientos metros, que son más suaves, al ocho por ciento. Sí, o acelera, o se les viene el tren encima, y eso es lo que hacen ahora, retorciendo sobre la máquina, cabeceando el cabeceo agotador, la fatiga para dejar aquí hasta la última gota. ¡Eso! Llegó el momento, regresan los jefes de jefes. ¿Quiénes van a ser? Pues los Tigres del Norte. Bogotá, viernes 13, Pitalito, sábado 14 de octubre. Preventa de boletería 310-233-0694 o 310-687-2735. ¡Llama ya, porque no te lo puedes perder! Ataca Christopher Froomey, el único que lo puede seguir es en este momento Alberto Contador. Vamos a esperar a que reaccione, pero es que esta salida ha sido brutal. Se nos está quedando ligeramente Esteban Chávez. Aquí viene Nibali. Señores, se va a mover la clasificación. ¡Vamos, Esteban! Puede recuperar un poco más adelante. Muy bien, el paso demoledor de Chris Froomey, ese molinillo no lo sigue nadie. A la rueda Alberto Contador, que en una máquina de diferencia es un clásico pedaleo. Atrás, a ver, va a aparecer aquí Esteban. Esteban todavía no aparece para el tercer lugar de este grupito, que es lo que queremos de Heidi. Ahí se unieron los dos. Están haciendo el tandem arriba. Veinte segundos en cronometraje manual. La diferencia de Christopher Froomey sobre Esteban Chávez. El molinillo y la danzarina van juntos y van buscando la punta. Aquí ya se quedó Adam Jay. Se lo tienen con el dorso. Pero Apollon, tercero Macca, que no le alcanzó. Ese es el orden de la etapa. Y mientras tanto, el otro duelo se libra aquí. Ojo con esa baranda. Vamos a tener mucho cuidado porque la energía, la adrenalina que lleva Christopher Froomey no se vaya a quedar ahí con las patas de estas vallas que están protegiendo a los corredores. Aquí la diferencia es con las espaldas de Christopher Froomey. La espalda de Christopher marcará lo que atrás están tratando de hacer. Buscan el descuento, Vincenzo Nibali. Aquí vemos también a un corredor de la Astana que se había quedado entre los escapados y que se ha montado en ese tren. Quinientos metros. Christopher Froomey está haciendo la diferencia. Ahora sí, Alberto Contador está dejando que el hombre haga su trabajo porque a él es al que le tiene que costar hacer la diferencia. Sacarin, Fabio Aru, el mismo Esteban Chávez están llegando acá. Y también está Wout Pulse. Se encontró a Jesús Hernández en el camino para que le pueda dar una manita los dos amigos y que se van a retirar al mismo tiempo. ¿Qué está esperando? Está esperando los últimos 200 metros. Jesús Hernández va a entrar por delante al que se le queda viendo a Alberto Contador. Venga Alberto, le está diciendo, véngase a mi ruedo para terminar entonces a ver si le podemos hacer una luz a Christopher Froome. Parece que le van a intentar sacar un segundo, pero Froome no quiere, no quiso. El trenómetro ahí. Entra Froome. Vamos a ver en qué momento entra Esteban Chávez.